y bienvenidos muchachos que tal están que hacen que me cuentan todo bien espero que sí y pues nada sean bienvenidos al episodio número 10 50 es el 50 de esta serie titula y pues nada muchachos continuamos con la serie continuamos con el lo que continuamos con este lo que que está haciendo uno de los más largos del canal pero bueno primer episodio bueno primer episodio no muchacho primer capítulo mejor inicio de episodios y me confundido ya saben como siempre hay que hacer ruletruquet de tres cartas las cuales pueden ser tanto buenas como malas y la primera es una carta buena like porque significa que tenemos una vida extra bien aunque las vidas me están valiendo un poquito pija últimamente porque pues no he perdido ninguna la verdad que me sorprende hasta para mí me sorprende pero bueno siguiente carta del día vale kaboom esta creo que lo que hacía era que podía destruir una carta negativa casi de que me saliera vamos a ver van dos cartas de momento got y la tercera y última carta de este episodio va a ser vinculados vale chicos entonces pues nada pausa mientras rectificó que hacía cada carta y ya regresamos a gameplay y vean muchachos ya regresamos ya vi lo que hacían las cartas y resulta y pasa que las cartas lo que hacen básicamente es que bueno la de vinculados significa que el ultra está vinculado con agresivo es decir si el ultra y muere muere agresivo si algo no y muere mueres septal y así es su cerrado respectivamente vale y la de kaboom hace que pueda destruir cualquier carta de tipo rara común celestial excepto gran diluvio y calcinación así que significa que la carta de vinculados se destruye hey men cállate la puta jeta estúpido gracias vale bien continuamos y pues nada muchachos aquí no hemos capturado porque no nos recuerdo que la última vez que estuvimos acá no nos salió pokemon de ruta o bueno sí pero no uno que pudiéramos atrapar ya no salía exacto esto pokemon es que ya teníamos así que yo creo que van a ser básicamente me ponen tu frente esos chicos pokemon es que ya tenemos vale o sea que no vamos a poder capturar acá menos que salga yo que se es aiter o algo por el estilo heracross pincel algo así pero bueno para acá no es ok quiero ese objeto pero ahorita miraremos como se llega ya porque no entonces nada chicos ya 50 episodios de este lo que chicos ya son casi siente o nada todavía no se acerca como les digo a la serie que ha sido más larga de mi canal que fue la de pokemon blanco y negro 2 evolo que esa serie tuvo casi 100 episodios literal y pues nada pero va por la mitad vale entonces ojito piojito creo que no es por acá en yo creo que no es por acá así que lo que voy a hacer es poner un poco de turbo vale vamos a turbiar y vamos a devolvernos hasta allá y si te bajas pedazo de che es que no me gusta usar el turbo por esto chicos porque uno más del más rapidísimo obvio pero mal porque pues esto te bugeas literalmente te empiezas a pegar contra las paredes contra los objetos cringe mejor dicho vale creo que me debería aplicar un reponente porque yo sí más que seguro que acá no vamos a poder atrapar que está saliendo puro bicho inútil la verdad por acá no podemos pasar vale entonces significa que si es por allá vale no importa turbo para ti para toda la familia perfecto quiero acabar este evento rápido para ver si al menos podemos hacer gimnasio es lo que quiero hacer no recuerdo a qué nivel estaba blanca porque pero blanca no porque en este caso creo que el reemplazo de blanca en este juego es el novio de aquí está blanca vale ahí está llegamos al evento principal ahí está y al acercarnos acá están estas dos morras con winnie no sé qué demonios haces aquí pero tiki pero quítate partida regina aquí dos líderes y un niñato para pararme que bien vale ella es la que estaba aquí vamos vamos a la estúpida salvo al ensinar ahora le quiere invocar a celibia ya vale rellena estás hiriendo a gente inocente qué pasó hace me apagó el mando genial no entonces vamos a aprender lo mando hijo de puta gracias por joderme la vida y la existencia vale en serio te amo demasiado vale ya perfecto olivos el héroe el héroe mudo ha hablado si quieres que pare por qué no me derrotas vale vale es cierto hablamos no el personaje habló vale vale pelea contra regina cinco pokémones sólo dar el primero que intimidamos nos intimidamos mutuamente literalmente intimidamos aunque sólo a es especial no sé si es como que un poquito merda mientras que yo sí soy físico vale aún así creo que un chispa estormento vale no puedo usar el mismo ataque dos veces seguidas la otra ya es lentísimo amigo porque bueno también es cierto que sólo dar que es muy rápido a ver cuánto le pegamos están intimidados una banda lo vale es que ya no podemos usar dos veces tres onda tres joder es y muy confundido chispa que me toca usar tres parocas valiente y pues nada chicos vanete caga y vete tengo algo eficaz contra vanete pues es que los reyes ha intimidado pero en teoría debería poder es un vanete le sacamos banda de niveles súper eficaz aunque no tiene estat pero debería matarlo de un golpe a ver veamos lo deja a nada de morir se la hace fuego falta hijo de puta turbemos verdad chispa me cago en tu puta la parroquia no le afecta soy imbécil joder terremotea 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 para que todo el mundo la vea terremotea 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 y re terremotea adiós basura no tenía nada para mí regina acaba de salir de algún momento a tipo normal a un tipo si a un tipo fantasma guau no me parece que este chico sea muy listo regina jeje lo oyes llegas tarde vamos se levi ok qué le haces a mi precioso ensinar quién es el responsable sabes que quiero se levi tienes la esfera aurora dámelo y conservaremos tu precioso ensinar yo no sé de qué hablas no tengo ninguna esfera mientes que más lo regina no irás a se levi para última oportunidad se levi dame lo que busco ya odia dios creo que no se le transportó en el tiempo no dice que como decían que se levi viaja en el tiempo pero no sabía si era verdad al fin la esfera aurora se levi mándanos otra vez y dejarás en pase el ensinar no necesito quemar el ensinar ya tengo lo que buscaba mándanos de donde antes se levi eres blando amigo bueno espera que ha pasado hace un segundo cómo has podido hacerlo con se levi nuestro plan está completo el equipo fusión ha ganado mucho más que tú sky adiós ok dios perdón pero me habéis mencionado a se levi eh quién eres por favor ven conmigo debe saber debe saber si va a ser un octubre vuelo jasmine espera vale no hay más que hacer aquí jasmine odiaría odia ir con extraños así que volveré así que volverá pronto al gimnasio píderle la medalla hasta pronto tenemos que en serio bueno en teoría el ensinar ya no está quemado vale en teoría el ensinar ya no está quemado o sea que ya podríamos ir a zonas en las que ya no antes no nos podíamos ir por las llamas 9 minutos de video vamos joyita vamos a hacer esto rápido vale vamos a meter turbazo mierda estoy quemado a nada de morir me voy a poner de primeras agresivo vale por acá podemos salir hacia antón pero no lo vamos a hacer vale vamos como les digo a buscar primero que todo esto el objeto que está allá puede ser un objeto bueno puede ser un objeto malo eso solo lo sabrá dios bueno voy a aplicarme un repelente porque también yo como les digo creo que no nos va a salir ningún Pokémon de ruta aquí bueno al pared donde están mis repelentes no tengo vale si 19 yo si decía amigo lo que yo más gasto en juegos de Pokémon en lojes es en repelentes y en lo voy a decir o no Sky y en porque bueno hace un carbón de mierda vale ya tenía uno creo de hecho entonces por eso digo que es una mierda entonces nada vámonos a hacia donde Sky hacia donde continúa la historia que es por aquí abajo así vale tuqui 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 vale no este es el 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 cosito este que estaba quemado donde vivía donde se invoca se le vivió vale vámonos de acá porque en el encinar literalmente no vamos a tener nada más que basura morralla vale vale vámonos y llegamos a Pueblo a Salea vamos a marcar el el lugar en el mapa vale perfecto y no recuerdo si toca primero enfrentar a Anton o a Whitney o primero toca ir por la medalla de de gimnasio entonces vamos a curarnos primero así de jajas y ahorita miramos sé que toca ir a reclamar la medalla de Jasmine y después y después toca ir a al gimnasio que sigue pero no me acuerdo cuál era creo que era Whitney si no estoy mal era Whitney vale creo bueno en todo caso estamos acá y aquí está el evento de los bonguris vamos a ver si siguen estando es que no me acuerdo porque aquí estaba la casa del señor bonguri dice Kurt si hola soy Kurt el creador de las pokeballs quieres una pokeball no si si por supuesto necesito bonguris que bonguris tienes tienes un bonguris rojo puedo hacer una nido vol quieres si vale vuelve mañana cuando el abuelo tiene un pedido da 100% de su trabajo hace unas pokeballs de calidad vale supongo que esto se hará así salgo vuelvo a entrar ay verga vale no se puede entonces vámonos literalmente es igual que en el juego original tardan un día entero vale vale y en el juego original aquí habían unas maderas y aquí había un objeto oculto y en esta casa eran donde te daban el carbón en el juego original pero bueno como llevo todos mis años viendo como como pasan por el delante de mi muchos entrenadores si consigues la medalla con mena ven a verme que porque le prometí a una cosa esto huele a combate de tipo bicho tocho literal bueno vamos a ver hola señora la desgracia que ha ocurrido vale 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 si 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 me la pelas vale tienda pochimón veamos que nos pueden vender interesante yo creería que nada la verdad super poción efectivamente nada vale vámonos de acá muchachos por cierto ya estarán no sé si ya estarán viendo la la actualizada si creo que si deberían estar viendo la actualizada joder mi garganta aquí hay pokémon de ruta por cierto aquí hay ruta si es que sale un pokémon capturable vamos a ver ya tengo acrobat si vale al parecer como les digo pija y media es lo que nos vamos a comer en estas rutas de 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 yoto porque ya son pokémones que ya tenemos roca del rey joder mi mochila está llena que podemos tirar gencio marino antiderretir tenemos los dos antiderretir vale tirar si dos chao listo roca del rey perfecto ahora veremos que más hay surf necesito surf no tengo surf así que nos vamos vale porque porque podría hacer esto pero me da paja la verdad chicos honestamente vale vamos a ir más bien rápidamente donde tenemos que ir que es a donde jasmina vale para que nos de la medalla ciudad trigal no era era donde era muchachos ciudad olivo yes ciudad olivo vale pues vamos a buscar a a jasmina que se supone que ya debería estar acá en teoría hola 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 me cago en tu puta madre jasmina donde estás vale no me acuerdo donde estaba la verdad debería estar en el faro pero es que aquí ya no está el faro tampoco ah vale es que si está vamos a entrar al faro vale ahí estamos en el faro que bonito se ve por cierto vale hasta que horas hola está muy largo el viaje dice vale 16 minutos ya vamos y jasmina hasta acá ni vergas está jasmina donde puta está jasmina porque si sé que tengo que ir por jasmina vale si sé que tengo que ir por jasmina pero pues donde está jasmina vamos a volver a entrar acá y vamos a turbear esto si no nos da toda la vida que ya nos dimos cuenta que se demora mucho en bajar y con turbo se demora menos así que chill quiero un front of a un fama y cállate la puta jeta vale gracias aquí no hay nada vale vámonos donde está jasmina mi medalla jasmina vale yo supongo que toca ir a trigal a ver como que no registra hijo de puta entonces vamos a ir a la salea me cago en todo porque en la salea estoy muy lejos de donde tengo que ir es ciudad iris breves vale y de ciudad iris tenemos que bajar vale podríamos como les digo capturar en la ruta de que está al lado de antón pero es que me da paja buscar un pokemon que probablemente no me vaya a salir muchachos vale entonces no pierdo el tiempo mejor llegamos al parque nacional llegamos a trigal vale llegamos a trigal y de trigal pues toca ver si si o no era acá porque como les digo no me acuerdo eh 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 tú eres nueva vale no no es nueva ya estaba joder vale vámonos de acá entonces muchachos ya no sé hacia dónde toca ir ese pescador estaba ahí creo que sí creo y ya está abierto el gimnasio lo que significa que sí chicos toca hacer medalla de gimnasio esperen yo miro esto que es hola floristería bienvenido a la floristería a comprar estas son vallas las vallas la verdad es que no me valen una pija ¿tú qué me dices? ¿tú qué me dices? vale ¿esto qué es? hola hola dice nota 34 ok en inglés me la pelas vale vámonos de acá ¿esto qué es? inspector de botes me la pelas esto es el túnel el poder el subterráneo de trigal vamos a explorar lo que no habíamos explorado la última vez en esta ciudad recuerden que estaba el team fusión acá y no nos dejaba entrar vale entonces podemos entrar acá ¿esto qué es? aquí no podemos pasar es verdad porque esto es para ir a rancor la tercera región del juego hola vale ese es el creador del juego adiós no me interesa es la verdad hermano esta es la torre radio y aquí ya habíamos estado vale en la torre radio no sé qué haya de interesante yo lo que quiero es investigar el casino ¿qué me darán? a ver ¿quién me da el monedero? tu mamá me da el monedero ¿no? a ver gracias 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 vale y quiero ver que nos dan acá porque puede que nos den cosas riquillas a ver ¿cómo? esperen mts mts ok y esto que dice acá no esperen vale aquí nos dan pokémones ojito lo más probable lo más probable es que sean pokémones que ya tenemos entonces también es una poco mierda registramos a ciudad trigal perfecto entramos a esta casa que creo que aquí es donde vivía Bill ¿verdad? si soy Bill no tengo ni nada sobre mí soy la cama no me das nada puchis hijo de mil el tío Bill vale no me das nada ¿verdad? adiós esta es la otra parte del pozo ¿no? si bueno del pozo del camino a trigal digo del túnel trigal aquí ya no hay tiendas ¿no? ¿cómo? ¿cómo? comprar ¿qué vendes? ah vale vendes basura amigo vale y aquí era donde estaban las fotos y esto está cerrado vale esta puerta al mansión de la tienda está cerrado dice debido a las a los ladrones esta parte ha sido vale ok si está cambiado no es tal cual igual pero bueno ya aquí vale vamos a ir por este otro lado porque si me acuerdo que ajá por acá había paso y esto era vengo a casa vale me la cagas me la pelas porque nadie me da nada yo literalmente solo quiero investigar vamos digo quiero investigar para que me den objetos cosa que no me están dando a ver vale bien entonces ya creo que eso lo damos todos solamente nos quedaría la torre radio pero eso lo haremos muchachos en el próximo episodio y también gimnasio así que pues nada espero les haya gustado un montón en este video si fue así ya saben la temática de siempre pueden apoyarme con un like que no les cuesta nada que es totalmente gratis y se los agradecería la verdad que un montonazo con un comentario que puede ser como en la serie si quieren un mote algo que me esté dejando importante o ya simplemente que parte les gusta más del video y ya por último si les gusta mucho mi contenido y quieren bancarlo aún más en forma pueden darle al botón de suscribirse y activar la campana vale muchachos me ayudan mucho y llegamos a 2000 rápido quedan como 70 suscriptores queda poco yo sé que ustedes pueden y pues nada chicos hasta la próxima yo fui Sky un abrazo adiósito chau 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 Gracias por ver el video.